Hola, me llamo Aaron Guillén, estudia en la Universidad de Florida, tengo 20 años, soy de Chihuahua, México. Hola, soy Rodrigo Sarabia, tengo 21 años, estoy en la Universidad de Florida y soy de Guatemala. Hola, mi nombre es Steven Oliveri, estudié en la Universidad de Florida. Soy de Florida y estoy 19 años. Yo estudio administración de empresas, mi familia vive en otro estado, ahí en Texas. Hay un sistema diferente de aquí, que son becas, que puede incluir todo, que es vivienda, deporte, comida. Muchas veces te dan todo, muchas veces te dan no más vivienda, no más comida, depende de tus calificaciones. El mejor jugador en los Estados Unidos es Clint Dempsey. Él jugó en la Premier League, en Fulham, Tottenham, y ahora está jugando en Seattle Sounders. Lectura de juego. Simple. Hard worker. La liga que más me gusta es la Premier, porque es la más competitiva, es la que está más cercana en puntos. El sueño de toda mi vida ha sido jugar fútbol profesional. ¿Cuál jugador en Fibril ha atraído tu atención? El jugador que más me gustó fue Oscar. Es un extremo derecho e izquierdo. Puede jugar de las dos posiciones. Es muy bueno jugándole uno contra uno. El mundo deportivo, las instalaciones, el estadio, todo muy organizado aquí en el deportivo. Con las inferiores, la cantera, todo muy bonito. En Florida Gulf Coast University, la liga es más directa y física. Es más sobre fuerza y fitness. Aquí es más técnico, y sobre la velocidad de juego, y el conocimiento del juego. Perseverancia. Determinación. Dedicación. Ser becado para jugar fútbol en la Universidad de Florida, lo conseguí haciendo sacrificios, dejando a mi familia a los 17 años y moviéndome a otra ciudad en los Estados Unidos. Bueno, lo que más me ha gustado del deportivo es AVEGONDO. Es un lugar muy bonito para todos, para todos los jugadores en sí. Y también el trato de las personas, como nos han tratado y creo que nos han tratado muy bien. El jugador que me llamó a Fibril fue Quejero, porque es muy simple, ganó los primeros pasos, ganó muchos pasos, y solo organizó el midfield. Los jugadores que practicé, además de el soccer, son lacrosse. Mi experiencia en la residencia ha sido muy bonita, diferente. He podido llegar a convivir con otros jugadores del club, de otros países, he llegado a ser amigos. ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Inigualable! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.